Oigan, esto es lo que está esperando Panamá, el casting para el Miss Panamá. Cuéntanoslo todo y llénanos de detalles, Franklin. Señores, el fin de semana se realizó el primer casting en busca de la nueva Miss Panamá para Miss Universo. Y veamos a todas las chicas que fueron a este casting, ¿verdad? Este crecimiento es valioso. Así que, bueno, hoy es el... Han dado el primer paso y les deseo la mejor suerte. ¡Suscríbete al canal! Que demuestre madurez, demuestre seguridad, demuestre elegancia. Y elegancia no solamente en lo que uno ve, sino que proyecta eso de su vida diaria. Que normalmente en su vida diaria se nota que es una chica que puede representar a un país, que es más allá que solamente una cara bonita. ¡No, no, no, no! ¡Dami, Dami, dos huecos! ¡Me muero! Señores, estamos por algunas chicas que pasaron por la pasarela en el casting de Seguridad Panamá. Algunas nada que ver, otras como que guapitas. Lo bueno de todo esto, amor, es que se ve como una producción más bonita. Me gustó el sexito, la pasarela. También estaba Ana Lía Núñez. ¡Rubén Darío! ¡Rubén Darío! La señora Lucia, desde que a Lucia hace años conocí de ella. También estaba, creo que, Ed Domínguez, si no me equivoco, también como jurados del primer casting de Seguridad Panamá. Vamos a ver qué sale. Vienen dos castings más. Quiero saber las fechas, porque aquí hoy les digo, señora, vamos a poner los pantalones, vamos a apoyar el concurso, porque te criticamos siempre. Hay mucha sangre de burger, tenemos que mover los castings para que vayan chicas bonitas a los castings. No sé si las que fueron cien o no nos sirven. Lo que vamos a hacer aquí en nuestra wishy es ayudar a promocionar de que tú, mi querida niña que me estás viendo, si eres guapita, eres bonita y lo sabes, ve al casting. Si no lo eres, no vayas. Oye, porque, no, 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 no. Quiero que sepas que la diferencia de este con los anteriores concursos es que van a ver el potencial y van a tener tiempo y recursos para trabajar en esa muchachita. Señores, así es más, esta noche arrancamos con la primera participante de la noche del Miss Panamá. Ella mide 1.40, viene de Cerro Viento. Su nombre es... 1.40. ¡Yaqueline Guzmán! ¡Puérdame un aplauso para ella! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! Señores, Jackie Guzmán proviene de Paraíso, San Miguelito. Su hobby son bailar, danzar. Ya perdiste. Estar metida en chelau todo el fin de semana. ¡Ay, retírate lentamente! ¡Ir a la discoteca! ¡Lentamente, salgo! ¡Ven, siga como Jackie! ¡No! 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 ¡No!